Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir Y a tus sombras seguir, así yo te amé Como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusión no sentí que no fuera por ti Así es, como te amé, como yo te amé Por poco, mucho tiempo, que me quede por vivir Es algo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Como yo te amé, como yo te amé No creo que algún día me lo puedas entender Tendrías que enamorarte Como yo lo hice de ti, para así saber Cuánto yo te amé Como yo te amé Por poco, mucho tiempo, que me quede por vivir Es algo que me quede por vivir Es algo que jamás podré volver a repetir Es algo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Como yo te amé, como yo te amé No creo que algún día me lo puedas entender Tendrías que enamorarte, como yo lo hice de ti Para así saber Cuánto yo te amé Cuánto yo te amé Cuánto yo te amé No creo que el Mahó Su trámite Oroz Lo salgo Voz Gracias Quánto yo Gracias.